A mí me gusta cortar papel con tijera. Me gusta cuando trabajamos con témpera. Me gusta leer los libros. Me gusta que me hagan parir. Me gusta la revésita a las tías. Me gusta la revésita a las tías. Me gusta cuando la tía mira el cariño, pero también cuando salimos al patio. El tema de trabajar con niños yo creo que es un pago diferente. El saber de que uno puede aportar de manera positiva a la vida de ellos. Nosotros los dejamos ser para construir una mejor persona. Un mundo mejor. Eso es lo que queremos. Que los niños cambien el mundo. En mi trabajo, soy muy feliz. Me encanta lo que hago. Yo creo que de verdad me llena. Y ese trabajar es amor. ¡Gracias por todo el día! Porque el motor que nos mueve día a día son sus sonrisas, sus abrazos y las gracias que nos dan todos los días por eso y mucho más... ¡Feliz día a día! ¡Feliz día a día!